...en su enfrentamiento. Y ahí están esos cintos para que os agarréis. Trabalando y resolviendo ahí, Mónica. ¡Aquí hay unos cintos! ¡Aquí luche! Con la cadera Marta, caída para ella, igualando a una entera. Marta de Valderruena, luchadora del club de Prioro Valdeón. Mónica, de Valencia, del club Campo Hermoso. Caída ahora para Mónica. ¡Excelente, luchadoras! Vamos a ver, va a permanecer en el corno. Nada, no hay problema, Santa. ¡Vamos allá! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Santa! ¡Ánimo, Santa! ¡Venga! Solo estás luchando con una campeona de Europa. Se libra bien, Santal, de esos intentos de trabe de Marta. Bien. A la cadera la llevó. Ha aguantado bien esa primera caída, Santal. Una entera para Marta, pero resistiendo bien la burgalesa. Ánimo. Trabo bien, Santal. Para ella ahora la caída, una entera, igual ahí. Una para Gamonal, una para Valderruela. Al trabe ahora Marta. Perdón, Santal saliendo bien de ello. Se aguanta bien la luchadora de Burgos. Excelente. Bravo, luchadoras. Marcos, también de Gamonal, que lo va a intentar... Lo va a intentar con Marta. Vamos a darle ánimos a Marcos. Marcos, como decíamos, se está agarrando al cinto solamente con la campeona de Europa de lucha Duren y Backhold. Lucha escocesa y bretona, además de campeona leonesa. Muy bien. Caída para Marta. ¡Ánimo, Marcos! Busca ahí el tranque. Marcos, vamos a ver cómo se resuelve. En la lucha leonesa, la rodilla no penaliza. Hay que tocar con cualquier parte del cuerpo por encima de la rodilla para sufrir caídas. Está aguantando bien el luchador de Gamonal a la campeona de la montaña leonesa. ¡Vamos, Valderruedas! ¡Vamos, Valderruedas! Muy bien. Segunda caída para Marta. Se le impone la luchadora de Valderruedas. Vamos a enfrentar Federico, el Charro. Y Cubillo. Y Cubillo de Tierras del Fil. Marta les va a indicar cómo han de agarrarse. Descansa la luchadora de Valderruedas. ¡Mátalo, Pérez! ¡Mátalo! Y el luchador que se imponga, bien sea el Charro o el Burgalés, quedará en el coro para esperar al siguiente rival. ¡Mátalo, Pérez! Los dos hermanos de Valderruedas ayudándoles a agarrarse al cinto por primera vez. No es difícil, es... La lucha es un elemento que forma parte de todas las culturas, todos los pueblos han luchado. Es algo que surge desde la infancia como un elemento distintivo y únicamente en la lucha leonesa se ha codificado con ciertos elementos que son unos rudimentos de la lucha leonesa. En concreto, la agarre. La agarre mal, Marta. Vamos a agarrar una mano atrás y otra al frente. Eso es. La mano de atrás coge con el pulgar, pone bien... En este caso a derecha. Y de manera instintiva, dos... Que nunca se habían agarrado al cinto, suponemos, pues se han ejecutado una maña con bastante estilo. Muy bien. La primera para el charro. ¡Eh, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! Para el cubillo. Una caída a favor de cubillo. Recordamos que la mano coge atrás. No os hagáis daño al coger el pulgar por debajo del cinto, el resto de dos por encima. Y la otra cogiendo con plena presión al frente. Busca la dedilla el luchador Charro. Escapa bien de los intentos el burgadés. Busca ahí un barrido el luchador Salmantino. Casi, casi intentaba ahí una de las mañas de nombre más curioso de la lucha lonesa, el burgadés. La gocha. También muy instintiva. Esa, esa, esa es la que se la haya enseñado. Pues prácticamente perfecta esa gocha, con la cual consigue segunda caída entera, el luchador de la tierra del Cid, cubillo, que permanece en el corro y se va a enfrentar con un compañero, con un compatriota. Alberto. Alberto el campeador.